La registraduría continúa su operación en el barrio Los Cámbulos de Cali. Los trámites ya no se adelantan en la sede de la Carrera Primera, lo que ha generado congestión en la entidad. Pese a que los servicios de la registraduría especial se prestan desde septiembre a la nueva sede del barrio Los Cámbulos al sur de Cali, quienes solicitan los documentos de identidad siguen llegando a la sede de la Carrera Primera, en donde solo funcionan actividades administrativas. Que no están atendiendo y ahora están atendiendo en otras partes. No tenía información, sino no vengo a perder transporte acá. Para evitar caer en manos de tramitadores, la registraduría recuerda que expediciones nuevas, renovación, duplicados, rectificaciones de cédulas, tarjetas de identidad, registros de defunción, nacimiento y matrimonio, asignación del NUIP, firmas de contraseñas y entregas de cédulas tienen lugar en la nueva sede. Reiterar que tenemos las cinco registradurías auxiliares situadas en la Casona, en Los Álamos, en el Cali 19, la 14 de Calima, la 14 de Paso Ancho. Servicio de cédula por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones se atienden también en las registradurías especiales.